Muchísimas gracias, Antonio y compañía. También, por supuesto, me uno en el apoyo y la solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de la pandemia. Además, nosotros lo hemos vivido muy intensamente, porque tenemos hospitales y residencias y nos hemos visto incluso en algún momento impotentes ante la situación. Pero bueno, creo que lo hemos visto favorablemente y en cualquier caso, ya digo, me apoyo a todos. Hablar de la solución de la crisis, hay muchas… No sabemos todavía cómo hacer, porque realmente cada vez que hay un rebote, ayer mismo se hablaba de rebotes en China, pues parece que se para el consumo. Pues es difícil, pero aún así hay que seguir adelante con las ideas de inversión y gasto, que es lo importante para que la economía se reactive de una a una. A mí me ha parecido que sería interesante hablar del papel del seguro, porque por eso estamos, como sector del seguro, sobre todo del seguro en las empresas y también qué posibles soluciones a las coberturas y también a la generación de empleo y de inversión vemos en este tipo de negocios. En primer lugar, comentar que el sector, como ya podéis imaginar, se ha ralentizado en su crecimiento, el sector generalmente, aunque a veces digamos que es anticíclico, pues sí que es cierto que es menos sensible a las crisis, pero sí que de alguna forma tenemos un decrecimiento en función de lo que es el decrecimiento a la economía, a veces no tan notable, pero sí que hay un cierto decrecimiento. La prueba es que el sector, hasta marzo, hasta abril, mejor dicho, ya solo crecía en no vida, en 0,88, ahora de no vida porque estamos hablando de negocios de empresas y cosas y personas, pero no de los seguros de vida. Y en cambio, pues antes, en meses anteriores, crecía bastante más y las previsiones nos dicen que según cuál sea los escenarios en los que nos movamos, pues podemos crecer entre el menos 1,4 y el menos 8 en el seguro de vida. No sabemos realmente qué será, porque ya digo, cada momento son situaciones distintas. En cualquier caso, sí que creemos que lo que está ocurriendo es un freno temporal de la demanda, lógicamente a todos los niveles, y que este freno temporal, insisto, se absorberá en la medida que se ponga toda la inversión necesaria y todo el gasto necesario, pero también, sobre todo en la medida en que la pandemia se vaya solucionando, con vacunas probablemente y con medicamentos. Como decíamos, también creo que, Ignacio, el sector ha estado solidario en estas circunstancias con lo que ha ocurrido de la economía y realmente todos hemos estudiado medidas, y en este caso hablando de negocios de empresas, de empresas de todo tipo, industrias, transportistas, líneas de autobuses, etcétera, etcétera, pues hemos hecho ajustes de precios de acuerdo con la necesidad del momento, hemos hecho fraccionamientos y aplazamientos de pago, y también hemos resuelto situaciones relacionadas con el COVID. Antes decía Ignacio que el seguro de salud, pues lógicamente cubrió los derivados del COVID, también el seguro de excesos, y por supuesto los demás seguros que ya lo tenían cubierto, pero también se ha trabajado, y nos hemos adaptado mucho a las circunstancias, con medios digitales a base de consultas médicas digitales y también otros tipos de medidas. Pero sobre todo lo importante en este caso ha sido mantener la solvencia, y realmente donde ha tenido, y cuando se habla del sector asegurador en el mundo, donde ha tenido la principal fuente de pérdidas, ha sido en las inversiones, lo que llamamos el riesgo de mercado, que son las inversiones. Como todos saben, el sector asegurador es un inversor institucional, y las pérdidas las ha tenido sobre todo tanto las inversiones de renta fija como las de renta variable. También, y esto aún está por adquirir, en otras inversiones que son de tipo de inmuebles y otro tipo de inversiones, probablemente, depende de las caídas y valores de los mismos, entendemos que aquí no habrá tanta incidencia, pero sí en lo que son los mercados que están vivos en esos momentos y que cotizan diariamente, que son las de renta fija y renta variable, y esto ha tenido una especial incidencia en la solvencia, así como, por supuesto, los descensos, a pesar de la crisis de los tipos de interés, y, por supuesto, las bajadas de rating de algunas empresas. Por tanto, cuando hablan generalmente en el mundo de las pérdidas, y a eso voy a los resultados, es decir, que aquí, por ejemplo, ha habido una estimación del Joyce hace poco, que decía que el sector se ha asegurado en el mundo, ya en aquel momento se prevía una pérdida de unos 200.000 millones de euros, de los cuales la mitad venían de las inversiones financieras. Si hablamos de las pérdidas de nuestro sector actualmente, pues realmente no las podría estimar. En algunos ramos parece que, de momento, ha descendido de la siniestralidad. Lógicamente, en el caso de autos de un momento determinado se circula menos, ahora empiezan a haber siniestros de asistencia en viajes, sobre todo por las baterías, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hay otros ramos que, siquiera habrán tenido, pueden tener un aumento de siniestralidad. Antes se hablaba de frente y caución, la cancelación de eventos, por supuesto. Sobre todo hay países que las cancelaciones de eventos y el lucro cesante, como es Estados Unidos y UK, el Reino Unido, pues han tenido unas pérdidas importantes y han hecho que incluso las propias empresas aseguradoras decidan cancelar la red de reparto de dividendos en previsión de lo que pueda suceder. En cualquier caso, ya digo, y sobre todo aquí tenemos unos siniestros también expectantes, que no sabemos cómo saldrán, que es en el ramo de responsabilidad civil federal. Ahí no sabemos realmente si habrá demandas, no habrá demandas, como consecuencia del COVID o no, etcétera. Y esto todavía está por venir, son siniestros que pueden haber ocurrido o se podrían, de alguna forma, reclamar a partir de ahora, pero que todavía no son conocidos por nuestra parte. Quizá lo que llamamos en el sector asegurador los iberianos. En definitiva, en cuanto a las actividades, sí que decir que tenemos un problema en el sector desde los últimos meses o los últimos años, que es que el sector reasegurador, que nuestro mayorista, el que realmente se carga una parte importante de nuestra cobertura, pues realmente tiene una política, está reduciendo la capacidad del mercado. Probablemente, y después de la crisis esta todavía más, por los grandes catástrofes mundiales, los famosos huracanes o, por ejemplo, ahora la crisis del COVID. Por tanto, ya digo, esta problemática del sector de los seguros puede que subsista y sobre todo pone un especial énfasis en ciertos sectores que realmente dan mal resultado, hasta el punto de que hay en este momento riesgos con gran dificultad de suma. Yo creo que aquí, en el sector, todos nosotros, los que estamos aquí en la mesa y los que no estamos, los tenemos que poner de acuerdo, al menos para intentar buscar fórmulas de coaseguro, para dar cobertura a nuestras empresas, a nuestros industriales, para que de alguna forma no queden al descubierto en este sentido. Si hablamos también de riesgos que, además, han aumentado mucho en los últimos años, podríamos hablar de los riesgos atmosféricos. Y no aquellos que cubren el consorcio de compensación, sino los riesgos atmosféricos de gran intensidad, que ya no son tan cíclicos porque son casi constantes en distintos lugares de España y que provocan grandes catástrofes no cubiertas por consorcio, sobre todo debido a las lluvias y a los vientos, vientos que no llegan a la intensidad que dice el consorcio. Eso lo que origina es problemas, por supuesto, personales importantes, problemas de daños materiales importantes y, por supuesto, problemas de continuidad del negocio a las empresas. A este respecto, yo, precisamente, una de las cosas que quería solicitar y es una de las propuestas que hay de cara a lo que hay que hacer en España en cuanto a inversión, es invertir más en este tipo de infraestructuras relacionadas con el medioambiente, relacionadas, por supuesto, con las catástrofes naturales que originan y, por tanto, buscar sistemas que realmente disminuyan y mitiguen el siniestro y, por tanto, el riesgo de siniestro en ese sentido. Yo creo que España necesita una fuerte inversión en este tipo de infraestructuras que, como se ha visto en los distintos desastres que hemos visto últimamente en España, pues adolecen de los riesgos. En cuanto a los riesgos no cubiertos, pues, hombre, no digo no cubiertos, pero con dificultades de cobertura. Curiosamente, hay uno que se refiere a la economía circular, algo que realmente estamos, de alguna forma, defendiendo todos y son los riesgos, precisamente, de los tratamientos de residuos y recicladores que, por la alta siniestralidad, cada vez tenemos más dificultad de cobertura, más dificultad de recicladar un raseguro al respecto. Lo mismo ocurriría con las incineradoras de basuras y yo creo que, en este sentido, lo que sí haría falta también es más inversión en estas empresas, quizá unas normas más estrictas, más inversión, pero, en el fondo, más inversión para la calidad de todos, para la calidad de la cantidad del negocio, para la calidad del seguro y para que el negocio sea asegurable. También hay otros tipos de problemáticas en otros ramos, como es la alimentación, las químicas, incluso la restauración, que, lo mismo decimos, yo creo que es importante invertir en la inspección del riesgo y en la calidad del negocio y, a través del seguro, buscar soluciones mediante cuaseguros, franquicias, precios, etcétera. Y, precisamente, aquí también quería hablar de unas figuras importantes y que creo que son figuras a potenciar, porque esto también generaría empleo, que son las figuras de los gestores de riesgo. Gestores de riesgo, pero que también podríamos hablar de las figuras de los peritos tasadores o de las figuras de los mediadores de seguros, que, con la suficiente formación, podrían asesorar muchísimo a las empresas. Yo creo que los gestores de riesgo, nosotros que, además, somos un sector que tenemos que estar estudiando el riesgo interno constantemente, somos conscientes de la importancia de todo eso. Y lo mismo sucedería a la mayoría de empresas. Por lo tanto, yo también aquí, una propuesta es decir, hay que potenciar, mediante la formación, estas figuras que también generarían puestos de trabajo importantes y ahorrarían muchos costes a las empresas. O sea, sería una inversión bien hecha por parte de las empresas. Por supuesto, los riesgos, normalmente hablamos de riesgos de daños a las cosas o a las personas, riesgos asegurables, sino también desde planes de contingencia, riesgos legales, fiscales, etcétera, que para nosotros esta figura es importante. Otros negocios, yo realmente entendemos que, es importante también que los riesgos cibernéticos, y estamos experimentando con ellos, y cada vez estamos dando más coberturas, constantemente están saliendo nuevos siniestros no previstos desde el principio. Pero sí que, es decir que, por nuestra experiencia en el tema cibernético, es que también la España aún necesita una fuerte inversión en seguridad informática y en redes. Hace poco se nos caía la red aquí mismo, pero hace falta una fuerte inversión en redes y en protección de este tipo de negocios. El ramo de responsabilidad civil, para nosotros, pues, realmente es una incógnita en estos momentos, porque ya digo, es de los ramos que más están sufriendo la caída del negocio en este momento de crisis, porque hay muchas actividades, sobre todo dedicadas a la restauración, a eventos, espectáculos, turismo, etcétera, que se han cancelado, que se han introducido a la cobertura. Aquí hemos hecho muchos esfuerzos nosotros para dar una cobertura adecuada a la situación del momento, por lo tanto, pues, para reducir coberturas, pero reducir precios, para que las empresas puedan subsistir con menos costes. Pero, por otra parte, como decía antes, tenemos la gran problemática de cómo estará la siniestralidad de este ramo una vez pase y empiecen a salir estos siniestros probablemente poco conocidos que hay en estos momentos. Y, sobre todo, también decir que el gran perjudicado ha sido el ramo de asistencia en viaje, que es un ramo que no hace falta, por su nombre mismo indica, la gente no ha podido viajar y yo diría que ha caído prácticamente en los últimos meses en más del 90% del negocio. Por tanto, ya, para ir concluyendo, yo quisiera poner, sobre todo destacar el papel de nuestro sector asegurador como el sector inversor por naturaleza, no solamente inversión institucional, no solo inversión en mercados financieros organizados, sino también en empresas. Creo que nuestro sector, que además, también lo decía antes Antonio, que es un sector que siempre invierte en el largo plazo, nunca en el corto plazo, nunca con criterios especulativos, pues está invirtiendo constantemente, no solo en la bolsa, no solo en los mercados de renta fija, sino también en la construcción de hospitales y clínicas, en la construcción de residentes, como decía antes, de la tercera edad, clínicas ventales, inmuebles para usos diversos, incluso otras actividades vinculadas del sector, como son talleres, etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo que creo es que realmente el sector, lo que tiene que hacer ahora, en estos momentos, es seguir haciendo lo que ha hecho Ciencia, que es invertir, no parar sus planes de inversión, no los estamos parando nosotros, para que el sector, la economía, siga adelante y siga creciendo. Y habla siendo hora de que la reconstrucción del país, en este momento, nos pongamos todos a trabajar, y esto no excluye también otro factor que para nosotros es importante, que es la burocracia. Para ir concluyendo, nosotros hablamos de inversión, hablamos de grandes proyectos, pero tenemos a veces series dificultades en tener licencias de actividad, en tener licencias de construcción, etcétera, etcétera. O sea, este sector también, o sea, este problema también va para toda la que es la burocracia, en general, de las administraciones públicas, en particular de las locales, pero también va para eso, para que todos se pongan a trabajar a una, para que de alguna forma los proyectos puedan salir adelante de la mejor forma posible. En conclusión, este tema hay que resolverlo, y nosotros somos uno de los que podemos colaborar a ello con inversión y con más gasto. El gasto realmente lo haremos a base de invertir en personas, invertir en nuevas profesiones, invertir en digitalización, y por supuesto el gasto también lo ha tenido que hacer con la ayuda del Estado, con la ayuda de la Unión Europea, sobre todo para las rentas mínimas necesarias, para la subsistencia de las personas, a fin de que el consumo se incremente. Insisto, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en estos momentos, que es, por supuesto, en la circunstancia, es una crisis de demanda, y por tanto, lo que hace falta es que se incremente el consumo. Con esto concluyo, y queda a vuestra disposición. Gracias.